Una ocasión que una viejita caminando por el malecón con su nieto entró a la noche cuando de pronto la vieja sin querer se tira un jacarandoso y sonó lo pego le dice a su nieto Oye, abuela, ¿qué es eso que es? La vieja para zafarse el clavo le dice al nieto Ay, mi hijito, ese es el cañonazo de las nueve Y un tipo que iba caminando detrás de la vieja le dice Coña vieja, ponte el culo a tiempo, son las diez y cuatro Pues recordando ustedes, me voy a maliconar un poco ¿Qué? No se ha hablado mucha gente de eso Si se poniera todo el mundo de eso, me sería el 10.000 regalos de caladares Yo creo que me lo pateado también Si le pude la viña del señor Así que recordando ustedes, yo meto a reversa y a ver si le sale Con sinceridad, se me nota muy forzado Se repite No para nada Antes, sí Ahora, también Pero hablando de estos chavos que les hace algo a la canoa por la popa Y les brinca la tercera Estos jóvenes, ante su inestabilidad emocional Es el que pide que legal de soy papá Sobre todo cuando veo gente culta es cuando digo Coño Estos jóvenes filántropos No es que caché, ¿no? Que le exijo, que rosario Hay cuentos en la actualidad de locas muy crueles Cuentos crueles Dice una loca a la otra Aquí mismo, aquí lo ves entre los vecinos La come cuando hay La presta en un ratito La tragaldabas Arriba y en la barra está la mascafierros La pichuris, la tuti Ahí en la barra está la rompecarres En la barra aquí están las locas ecológicas Flora y fauna ¡Ay! Hay una loca divina Aquí son tres Flora y fauna Y la otra le dicen La Saddam Hussein ¿Ah? Que porque le gusta que se la fusilen con misiles de 30 centímetros ¡Mierda! ¡Ay! ¡Qué brutas! ¡Qué brutas! Pero dice una loca a la otra Fígulate tuti ¿Para qué habló? La tuti Que tengo sida Le dice la otra Pues bañate con lodo chula Baños de lodo Y se me quita el sida Se la tapa No se te quita Pero te vas acostumbrando a la pierna Y te ejecuta Es un chiste muy cruel esto Es como la La otra loca que le dice ¡Ay! ¡Mana figura! ¿Qué? ¿Qué es la de Willy? Que... Que... ¿Por qué se ve bien? Entonces... Mira de Willy que... Pero no estoy hablando de un chocla... De Willy... De Willy el hermanito, el profesor El que da clases en San Felipe, en el gato O sea... Que compone canciones, ¿no? De pico, ¿sabes? Hay Willy que no conoce Tampoco mi primo Willy El de los tres reyes Y el otro... Le dice ¡Ay! ¡Mana figura de que mi marido tiene sida! Y yo le tengo que dar sus comidas No me digas ¿Y qué le das? Pues mira En la mañana le doy galletitas untadas con mantechichita Al mediodía galletitas untadas con atún Y en la noche galletitas con jamoncito pintado Y nada más eso le da para que coman chula Se la tapa es clara Ven, llega haciendo un hipotecado bajo la puerta Pero bueno, señoras y señores Mientras esas sonrisas dibujadas en sus rostros Quiere decir que hemos eliminado nuestros problemas por un momento Que es el esencial de este show Muy despierto para todos y cada uno de ustedes Quiero agradecerles de antemano Todavía falta bastante Pero quiero agradecerles su atención Su presencia, sus aplausos, sus sonrisas Espero que haya pasado una noche agradable No me despido de ustedes Y les digo hasta pronto, hasta luego Ahorita nos vamos a una gira por ahí por el norte Y creo que vamos a regresar hasta noviembre si os quiere Así que Pues quiero agradecerle aquí a la empresa Que presenta a Lae, Lae Martín Armilla Así lo leo en los periódicos Lae Martín Armilla Lae Martincito Armilla Este, al abuelo, al abuelo es chulísimo ¿Dónde está el abuelo mariponeando? ¡Abuelo! ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está el abuelo? ¿Dónde está? ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Chulísimo! Ahí está la abuelo, chulísimo Un excelente amigo Sí, lo que nos doy es una excelente persona Dice Ay, mira, mi papá no es la putejía Mi papá no es la putejía Mi papá no es la serenata No, 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 no Te gusta y ahí lo Este Al otro maripocito ¿Cómo se llama? El patrón ¿Cómo se llama? De lentes Que trabaja contigo Jaime Chachi Chachi, ¿de qué es ese cabrón? Dice hace un rato Y me dijo ¿Qué hora vas a empezar el show? Martín Damayo Si era también Le encanta el cine A ese muchacho también Que nos hizo el favor De traer la comida Ayer al mediodía aquí Y quería que veníamos a comer Y le dije ¿Pero qué te pasa? Y si soy una estrella ¿Cómo voy a comer aquí? Entre todo el humo de cigarros No, señores Nos iban a comer A un restaurante Cinco estrellas Que está frente al parque La Madre ¿Cómo se llama? Al lado de la pizzería Esa Chulís Este Este Ni hay ser día Entonces Quiero agradecerles a todos Y en particular A ustedes Que con su presencia Me han dado un realce A este espectáculo Así que muchísimas gracias Vamos a dejarnos Con nuestro desfile Estrellas invitadas Que yo creo que Las primeras estrellas invitadas También se merecen su aplauso De que hacen el 90% De que hacen el 90% de mi trabajo Los señores del grupo Crazy Man También merecen su palma Y se los voy a presentar Para estar más en confinación Pues señores y señores de señores No les quito el tiempo Vamos a dejarlos Con nuestra primera estrella De la noche Nada más que para Manuelito Balán Él oí A foca a la foca a la muchacho Él como siempre Oliendo a ray Casa y jardín Él es el encargado Para dejarlos Con la primera estrella De la noche Que la sigan pasando bien ¡Avamos! ¡Avamos!